Teguimoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video 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 magníficas canciones. Gracias por su música, por su talento, por su alegría, por su presencia. Gracias al mariachi internacional de la SES. Y gracias a todas y a todos ustedes, porque nos es grato comprobar que se ha cumplido el objetivo de este gobierno municipal. ¿Cuál es el objetivo? Rescatar las plazas públicas, rescatar el centro histórico de Coautla, rescatar nuestro Zócalo. ¿Para qué? Para que aquí vengan las familias de Coautla, para que aquí puedan convivir pacíficamente y puedan presenciar espectáculos de esta calidad como el mariachi internacional de la SES. Ese es el objetivo. Hace poco más de un año no se podía caminar aquí en el Zócalo, no se podía transitar. Y hoy la plaza está remodelada, la plaza está iluminada y tenemos la presencia de las familias, de la gente que viene a disfrutar de lo que es suyo. Porque este Zócalo es de ustedes, es de las familias de Coautla. Y no vamos a dejar que nos los arrebaten. Vamos a rescatar todas las plazas públicas, la Alameda, el Zócalo, el Señor del Pueblo, el Parque Zapata, el Parque Benito Juárez y todas las plazas públicas. Por eso el gobierno municipal ha organizado 72 días de actividades artísticas y culturales para conmemorar el 211 aniversario del rompimiento del sitio de Coautla. Y gracias a este fabuloso mariachi que hoy nos engalana con su presencia. Y a nombre mariachi internacional, reconocer a Anthony de Chinameca, reconocer a las trompetas, reconocer a la que doma las bestias y reconocer también a esta voz maravillosa que viene desde Italia. Y a nombre del presidente municipal entrego este reconocimiento al mariachi internacional de la SES y agradecemos su apoyo para honrar y enaltecer a los hombres y mujeres que lucharon por nuestra libertad en el evento histórico que inició la historia de Morelos. Atentamente, Rodrigo Ruiz Arredondo López, presidente municipal de Coautla. Muchas gracias y un aplauso al mariachi internacional de la SES. Me gustaría que se escucharan fuerte fuerte los aplausos para pedirles una interpretación más, que se escuchen esos fuertes aplausos de todos y de todos los familiares que en esta tarde noche nos concentramos en este espacio y que sin duda alguna, como comenta el licenciado Alfonso Cerqueda, ha sido uno de los objetivos para poder seguir generando la apertura a espacios saludables, familiares y que por supuesto favorezcan en generar esta convivencia en familia que es muy importante. Pues, ¿qué pareció? ¿Les convencimos? ¿Sí les convencimos? Más o menos. Entonces, a ver, que se escuche nuevamente el fuerte aplauso. Muchísimas gracias, gente bonita de Coautla. Gracias también por todos los reconocimientos que nos hacen. Nosotros, orgullosos de estar aquí, compartiendo con ustedes lo mejor de la música, de Mariachi. Para que encuentres la felicidad, voy a salirme de tu vida, en esta casa encontrarás el doloroso verso que es mi despedida. Para que encuentres la felicidad, para que encuentres la felicidad, te dejaré libre el camino, ya comprendió mi corazón, que soy mi profesor, que es tu destino. Todos juntos, dice. No, por favor, no llores, porque me voy, me voy, me voy. Y me voy de tu lado, chiquita. ¡Antonio, chiquita! Para que encuentres la felicidad, quizás que no hayas de conmigo. Voy a alejarme y sabrás que solo fui un buen amor, soy buen amigo, para que encuentres la felicidad, voy a tomar otro sendero. No he de olvidarte, ya lo sé, 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 hoy me iré, porque te quiero. Amor, te lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, hoy me iré, porque me voy, me voy, me voy. Amor, me voy, me voy, me voy, me voy. Y nos fuimos, muchas gracias. 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 Gracias.